Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy como tantos días vamos a hacer un review de Mitos y Leyendas, el juego número uno del reino. Y pues en el caso de hoy voy a presentarles este deck armado de una estrategia muy singular porque lo armé con cartas de últimas ediciones. Voy a ir nombrando qué cartas son, pero son de ediciones muy recientes como Acero, como la última edición de Romeo y Julieta, la última edición de Cuentos de los Hermanos Grimm, porque se me hizo muy curioso que aquí había cartas de una raza caballero, pero eran príncipes y ya desde el juego de ajedrez vi cartas que funcionaban con reyes y con reinas, o sea como subtipo de cartas, y ahora vinieron los príncipes y princesas, mismos que ya habían aparecido en ediciones pasadas de Cuentos de Hermanos Grimm, pero que eran más bien como para estrategias más generales y ahora me topo con esta estrategia que está hecha a base de príncipes y princesas. Entonces pues vámonos rápido, el oro inicial que tenemos es paraíso perdido y vamos a ir dividiéndolos así por partes, vamos a ir rápido mostrando aquí tenemos a este que es el príncipe defensor, es un 3 de coste, 3 de fuerza caballero, creo que casi todos van a ser caballeros, lo interesante es que no tiene como tal un subtipo llamado príncipe, pero como tiene príncipe en su nombre con eso trabaja súper bien. Dice, luz indestructible, en tu vigilia si controlas dos o más príncipes y o John de Acero puedes destruir un aliado oponente, al comienzo de tu vigilia puedes barajar este aliado en tu castillo para buscar un príncipe de coste 4 en tu castillo y ponerlo en juego. ¿Qué quiere decir ponerlo en juego? Que se juega desde el castillo sin pagar su coste y no puede ser anulado, entonces eso me gustó, entonces aquí vamos a tener este príncipe de coste 3, luego tenemos lo que les digo de otras ediciones pasadas, aquí tenemos a esta princesa que es la bella durmiente, a ella la tenemos porque la vamos a arrastrar con un príncipe, pero su habilidad es que es luz indestructible y dice, cuando entre en juego con un contador, si tiene contadores no puede atacar ni bloquear y los aliados que controles ganan dos a las fuerzas, puedes quitar todos los contadores de este aliado para desterrar la carta objetivo que no sea oro, entonces esta también me gusta mucho, hace muy buen combo y ahorita vamos a ir mostrando con quien va a ser combo la bella durmiente, que seguramente ya se lo imaginarán y va a ser el príncipe azul, aquí tenemos a la mala princesa, 2 de coste 4 de fuerza, es sombra, que es uno de los pocos que no son caballeros, pero no me pude resistir de verdad de hacer un deck de príncipes y princesas, reyes y reinas, se me hizo muy chistoso, muy colorido y muy diferente, entonces tenemos oscuridad, cuando entre en juego puedes buscar una copia en cada castillo de una carta de cada tipo y desterrarlas, en tu vigilia puedes descartar una carta para destruir un aliado objetivo, entonces la falsa princesa está muy muy útil, luego tenemos aquí al príncipe John, que él es de la edición de Robin Hood, es un 3 de coste 4 de fuerza, príncipe también, y dice, al comienzo de la vigilia oscuridad, al comienzo de la vigilia oponente, tu oponente destruye un aliado que controle a menos que pague un oro, hasta dos veces por turno cuando un aliado oponente se ha destruido, puedes poner la última carta de tu castillo en tu mano, entonces un fastidiosillo este príncipe John, luego tenemos de coste 2, también este, miren, ahí empezamos con los reyes, aquí tenemos el rey moribundo, este aliado de coste 2 que viene desde la edición de hermanos Grimm, dice Luz, en tu vigilia puedes descartar una carta para buscar un príncipe o rey en tu mazo castillo y ponerlo en tu mano, puedes desterrar una carta de tu cementerio para que un príncipe o rey gane 2 a la fuerza por el turno, entonces yo siento que está útil, muy útil para la estrategia de príncipes, princesas, reyes, sobre todo como buscador, aquí tenemos como pueden ver otra mala princesa, aquí tenemos el combazo que les dije, el príncipe azul que es 2 de coste, 2 de coste 4 de fuerza y cuando entre juego busca en tu castillo un aliado Luz o Caballero y ponlo en tu mano, si buscaste a la bella durmiente puedes jugarla sin pagar su coste, puedes poner un contador sobre un aliado objetivo para buscar en tu castillo un arma y ponerla en tu mano, entonces ellos van así juntitos, luego tenemos aquí otra mala princesa para completar a todos estos príncipes y princesas y luego tenemos ya un rey, aquí tenemos al rey Henry IV, uno de coste 3 de fuerza Caballero, dice Inbloqueable, cuando entre en juego pon 3 contadores entre el otro rey y o reina que controles, los demás aliados son con contadores que controles ganan inmunidad a talismanes de coste 2 o menos, está interesantillo, está levecillo y creo que para hacer una carta de coste 1 pues me parece útil, me parece interesante este pillín, él sí puede llegar a cambiar en caso de que lleguen mejores cartas, aquí está uno muy bueno, es John de Acero, él no es príncipe pero vea nomás que buena habilidad, dice Luz Indestructible, los aliados Luz y Príncipe que controles ganan 1 a la fuerza, en tu vigilia puedes barajar una carta de tu mano para buscar un príncipe de coste 2 o menos desde tu castillo y ponerlo en juego directamente, entonces él me va a estar jugando a mis príncipes, el buen John de Acero, luego tenemos aquí al príncipe, dice Príncipe Codicioso, 2 de coste 3 de fuerza Caballero, Oscuridad, dice Oscuridad Furia, cuando entre en juego o cuando ataca, el aliado oponente no puede bloquear por este turno, hasta 2 veces por turno puedes desterrar una carta de tu cementerio para que un aliado pierda 2 a la fuerza por el turno, entonces eso es un golpeador interesante, no es la gran carta pero te lo digo, esos príncipes se buscan entre ellos y hacen chambitas, aquí tenemos al Rey Juan I de Bohemia, uno de coste 3 de fuerza Caballero, Inbloqueable, cuando entre en juego puedes poner un contador sobre un Rey o Reina o y robar una carta, puedes quitar todos los contadores de un Rey o Reina que controles para reducir en esa misma cantidad, el coste del próximo Caballero que juegues este turno, entonces miren está bueno para quitarle contadores y estar jugando Caballeros desde el Mazo Castillo, se me hace interesante, luego tenemos este orito que se llama Regalos del Duende, es un oro que dice habilidad inicial, cuando entre en juego puedes buscar un arma o tótem en tu castillo y ponerlo en tu mano, cuando un tótem o arma se ha destruido puedes poner una carta de tu mano en el fondo de tu castillo para ganar el control de un tótem o arma oponente, yo creo que este se va a prestar mucho para combinarlo con o tótem o armas, entonces a lo mejor en un futuro pudiera este deck estar lleno de tótems, otro oro que aún sus errores es uno ya clásico, dice pues es el TOC saqueado, dice puedes pagar dos oros y desterrar este oro de tu cementerio para destruir un aliado objetivo de coste dos o menos, una carta de coste dos o menos que no sea oro, luego tenemos este oro, que miren que bonito que aparece un Rey, dice ofrenda de reinos lejanos, dice cuando entre en juego puedes robar una carta, cuando es utilizado para pagar el coste de un Rey o Príncipe, puedes poner la primera o última carta de tu castillo en tu mano, un excelente robador, y luego como nos permite seleccionar, nos va a permitir ver la carta y ver que es lo que más nos conviene, luego tenemos aquí un oro sin efecto, que este está esperando a convertirse en futuro en un oro con efecto, luego tenemos este Príncipe, dice Príncipe jardinero, dos de coste, dos de fuerza, caballero, luz, en tu vigilia si controlas dos o más Príncipe y o John de Acero, puedes barajar dos cartas de tu cementerio en tu castillo, al comienzo de tu vigilia puedes barajar a este aliado de tu castillo, para buscar un Príncipe de coste tres de tu castillo, y ponerlo en juego, este muy bueno para jugar al Príncipe John, o para jugar al otro Príncipe, que a su vez juega a Príncipes más golditos, luego tenemos aquí al Príncipe, dice Príncipe bondadoso, dos de coste, dos de fuerza, caballero, luz indestructible, elige un Príncipe o Rey que controles, para que gane uno a la fuerza por cada otro Príncipe o Rey que controles, o sea como pueden ver, aquí está para atascar, dice en tu vigilia si controlas dos o más Rey o Príncipe, puedes barajar una carta de tu mano para robar dos cartas, muy bueno para llenarse la mano de cartitas, este Principito, luego tenemos aquí este talismán, dice huida salvaje, con John de Acero también, dice baraja a un Príncipe que controles para robar dos cartas, luego dice baraja a un aliado oponente de coste igual o menor que el Príncipe que tú barajaste, entonces este va a ser un talismán que nos va a ayudar mucho, sobre todo a imponernos ante ciertas situaciones incómodas que nos traiga el oponente, entonces está bueno, me parece interesante, luego tenemos un oro que dice, se llama paleta, dice pelota perdida, dice cuando entre en juego puedes buscar un Príncipe de coste dos o menos y ponerlo en tu mano, en tu fase final si controlas dos o más Príncipe tu oponente bota dos cartas, es muy bueno, un orillo muy fastidiosillo, muy interesante, luego tenemos este, el Príncipe Negro, este me gustó, tal vez no tanto para tener tres, pero sí para tener dos, dice cuando entre en juego sube un Príncipe o Princesa de tu cementerio a tu mano, luego el próximo Rey o Reina que juegues este turno reduce su coste en dos oros, las habilidades de los Rey, Reina, Príncipe y Princesa que controles no pueden ser canceladas, tal vez debería corregir lo que digo y tal vez debería meter otro de estos Príncipes Negros, ahí por ahí tengo otro, entonces ya veremos, luego tenemos aquí el Príncipe errante, uno de coste uno de fuerza, dice Luz, en tu vigilia si controlas dos o más Príncipes o John de Acero puedes robar una carta, al comienzo de tu vigilia puedes barajar este aliado en tu castillo para buscar un Príncipe de coste dos en tu castillo y ponerlo en juego, pues estos aliados de coste uno que me permiten responder muy rápido me gustan, luego tenemos este orito con efecto que dice, cuando entre en juego elige un aliado que controles, luego purifica tantas cartas objetivo de los cementerios como coste tenga este aliado, ideal cuando tenemos ya metidos aliados así de costes un poquillo más caros, a un talismán que también me gusta mucho, dice, convierte el aliado oponente en un aliado de fuerza 2 sin habilidad, puedes pagar un oro para desterrar este talismán de tu cementerio y desterrar estas dos cartas de un cementerio, muy interesante, un talismán que me funciona para muchas estrategias secundarias y pues la verdad es que lo considero muy utilitario, luego tenemos este orito, el largo, este anda brincando siempre que voy a hacer un deck inicial siempre le meto un largo y siempre termina saliendo en pos de otro deck, dice, en tu vigilia una vez por turno puedes descartar una carta para que el oponente descarte una carta, solo puedes utilizar esta habilidad si el jugador tiene dos o más cartas en su mano, o sea está útil, no digo que no esté útil, pero pues siempre es un oro que termina saliendo en pos de alguno mejor, luego tenemos aquí un rey Eduardo III, 2 de coste, 4 de fuerza, dice embloqueable, puedes poner un contador en un rey o reina, que controles, luego mira hasta tantas cartas del tope del castillo como contadores tenga este aliado, puedes jugar, como contadores tenga ese aliado, o sea se refiere al que le pusiste a los contadores, dice, puedes jugar una carta de ahí y desterrar el resto, tus aliados rey y reina reducen su coste en un oro, o sea es un acelerador, es muy estratégico, siento que es una carta buena en ciertos momentos, pero pues debe de usarse con prudencia, igual que esta, dice oro, dice habilidad inicial, se llama castillo encantado, este oro, si está en tu reserva los aliados no bloqueados hacen uno de daño, esto me recuerda mucho a una habilidad de una carta de hijos de Daná, creo que se llama Magdato, y dice, el comienzo de la faz de la vigilia de cada jugador, y jugador puede pagar un oro para que esto pierda su habilidad por el turno, entonces tú mismo puedes deshacer la habilidad de este oro, en caso de que necesites golpear duro, luego tenemos otro, miren otro de esos príncipes negros, que me parecen muy buenos, luego tenemos otro de estos talismanes, que se llaman cupidle de, cup de tal, o sea la copa letal, luego tenemos este que se llama escuela de la roche, este es un clásico que ya hemos visto muchas veces aquí en el canal, única, no puede ser anulado, al comienzo de tu fase de vigilia puedes pagar un oro, va a poner este talismán de tu cementerio en tu mano, baraja una carta objetivo en juego que no sea oro, y luego roba una carta, muy útil, muy útil, y muy, digo, se presta para muchas estrategias diferentes, en diferentes momentos del juego, luego tenemos, tribunal inquisidor, este también me gusta mucho, dice, solo puedes jugar este talismán pagando su coste, reduce el coste de este talismán en un oro, por cada oro que controles, destierra todos los aliados en juego, y luego tu oponente destierra las primeras cuatro cartas de su castillo, siempre sin lugar a dudas un comodín para el final, aquí tenemos a la reina bruja, también una de mis favoritas, oscuridad, inmunidad, cartas luz, cuando entra en juego baraja tantos aliados en juego, de coste dos o menos, como aliados oscuridad controles, al comienzo de cada fase final, roba dos cartas, y descarta una carta de tu mano, entonces, muy útil, está, se presta para funcionar en muchas situaciones diversas, está interesante la reina bruja, luego veamos que más, otra de mis princesas favoritas, Blancanieves, ya saben, esta la traigo en todos los mazos, porque nada más se permite una por mazo, pero, luz indestructible, no puede ser anulado en tu vigilia, tu oponente bota tantas cartas como aliados indestructibles controles, puedes generar un oro para jugar aliados indestructibles, luz, luego sube una carta de tu cementerio a tu mano, muy, muy buena Blancanieves, luego tenemos por acá, esta otra carta, que se llama, joven príncipe, que es otro de mis aliados, ahí medio cariñosos, me gusta, pero lo juego con el de coste 3, es 4 de coste 3 de fuerza, dice, luz, furia, cuando se ataca, tus príncipes ganan 2 a la fuerza, y son imbloqueables por el turno, muy bueno, si controlas 2 o más príncipe, reduce su coste en 2 oros, y no puede ser anulado, muy, muy bueno, me gusta mucho, luego tenemos, trebuchet, una carta que vamos a usar mucho en este deck, reduce su coste en 1, por cada liado que controles, puedes pagar un oro, para que tu oponente bote 4 cartas, y purifica una carta de un cementerio, puedes utilizar esta habilidad, hasta 2 veces por turno, la trebuchet, definitivamente la vamos a usar, luego tenemos este orillo, que dice, habichuelas mágicas, dice, puedes mover este oro a tu zonadero pagado, para buscar en tu castillo, un tótem o arma, y ponerlo en tu mano, luego pon un contador en este oro, puedes quitar 3 contadores de este oro, para jugar un tótem o arma desde tu mano, sin pagar su coste, esta habilidad no puede ser, cancelada, las habichuelas, permítanme tantito, y seguimos aquí en el video, lo que pasa es que llegaron gente aquí a la comicueva, y pues van a ver precisamente ellos en vivo, como grabo este video, y sé que le van a entender, porque ellos juegan mitos y leyendas, y estamos así, les comentaba, que estamos haciendo una estrategia, de algo muy curioso, que son príncipes y princesas, ya existía la raza caballero, pero en Nueva Era, las últimas ediciones, han traído cierta cantidad de cartas, que tienen habilidad, que funcionan, pero específicamente, con las cartas de caballero, que tienen en su texto, o sea que son príncipe, que son princesa, que son rey o son rey, entonces se potencializan entre ellos, y armas una estrategia de caballeros, pero muy burguesa, o sea puedes tener un deck de caballeros, pero puedes hacerlo todavía más así, y hacerlo un deck de príncipes, princesas, reyes o reinas, entonces tenemos aquí este oro, que se llama bosque peligroso, que dice oro inicial, cuando sea utilizado para pagar, el coste de un príncipe, o yon de acero, puedes mirar las primeras tres cartas, de tu castillo, y ordenarlas, en tu fase final, si controlas uno más príncipe, y o yon de acero, puedes desterrar dos cartas, de un cementerio, muy buena carta, porque ya es oro inicial, entonces ya por fin en Nueva Era, ya llegaron los oros iniciales, luego tenemos aquí, otro rey Eduardo III, que como ven es un acelerador, aquí tenemos un juramento de yon, que es un talismán de coste 1, que dice, busca un príncipe o yon de acero, en tu castillo, o cementerio, y ponlo en tu mano, si controlas uno más príncipes, puedes jugarlo, sin pagar su coste, supervió una carta, para acelerar a los príncipes, y a las princesas, y es que todo en esto, está muy bonita las cartas, pero son como cartas, muy sinérgicas, como los inmortales, y todas esas cartas, si tienes inmortales, el oponente no tiene habilidades, busca inmortales en tu castillo, tus inmortales reducen tu coste, tus inmortales ganan inmunidad, entonces por ejemplo, aquí tenemos a la princesa generosa, que dice luz, los príncipes que controles, ganan uno la fuerza, en tu vigilia, puedes descartar, una carta, para generar un oro, para jugar príncipes, o princesas, luego tenemos aquí, otro rey Henry IV, que es de la edición de acero, luego tenemos aquí, otro orito con efecto, este es un oro muy bueno, porque es el Yori, que es el luz errante, si está en tu reserva de oro, los aliados luz atacantes, que controles, ganan dos a la fuerza, puedes destruir este oro, para que la próxima carta, luz que juegues este turno, no pueda ser anulada, y como en este deck todo es luz, pues se dan, se dan mucha potencia, y ya para finalizar, tenemos aquí, vamos a ver, tenemos este, un par de, un oro sin efecto, tenemos otro orito con efecto, tenemos este buen talismán, que vean nomás, estas manchas de nueva era, dice, destierra una carta en juego, que no sea oro, cuando este talismán se resuelva, convierten en un aliado de raza, a tu elección, y sin habilidad, y aparte de fuerza tres, o sea, te quito uno, y yo me doy cartas, para estarte pegando, y luego tenemos este orito, que dice oro inicial, puedes pagar un oro, para subir un rey, reina, príncipe o princesa, de tu cementerio a tu mano, si controlas dos o más, rey, reina, príncipe o princesa, puedes purificar, hasta dos cartas, de los cementerios, y finalmente tenemos, este talismancito, que dice coste uno, sube un príncipe, de tu cementerio a tu mano, si controlas rey o reina, puedes subir otra carta, de tu cementerio a tu mano, al azar, y pues como ven, tenemos nuestro roster de oros, que nueva era, es super vital, tener muchos, entonces para un deck, no muy avanzado, como les comentaba, 16 oros, es lo básico, para poder, trabajar adecuadamente, sin que te hagan falta, luego tenemos, una muy buena base, de cartas de coste uno, en este caso, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cartas, y tenemos, un atascadero, de cartas de coste dos, y solamente, unas pocas, de coste tres, y las que superan, el coste tres, van a jugarse, sin pagar su coste, o reduciendo su coste, lo cual hace el deck, muy rápido, muy versátil, y muy útil, entonces, díganme por favor, que les parece, se me hace un, no creo que sea, el deck de caballeros, más poderoso que existe, pero creo que a veces, es bueno hacer un divertideck, para que puedas jugar con la gente, y sobre todo, para explotar, estas rarezas, no, que dices, wow, no, porque en el equivalente, de yugui, a lo mejor, sea que la gente normal, a lo mejor, hace un deck de dragones, pero ya cuando tú, estás así, muy mamalón, a lo mejor, haces un deck temático, para el dragón de ojos azules, un deck temático, para el dragón de ojos negros, entonces, yo creo que aquí, va a ser un poco así ahora, o sea, ya puedes hacer, múltiples variantes, y variantes, y variantes, no solamente de estrategia, sino que ahora de razas, te permites hacer, una cantidad brutal, de variedades, sobre la misma raza, yo creo que alguien podría hacer, en mitos y leyendas, 20 mazos de dragones, con diferentes enfoques, y es el caso, en el de los caballeros, ya los caballeros, ya trabajan, con muy diferentes estrategias, y muy diferentes enfoques, y esto es lo que vamos a estar buscando, pues hacer aquí, en Comicueva, traerles cartas, para que siempre haya variedad, y pues bueno, espero que les guste este video, seguimos en contacto, y recuerden que si quieren, cartas de mitos y leyendas, nos vemos muy pronto, por aquí, en Comicueva, ya la gente le va a hacer, a ver, nunca se puede llevar, como nos ver cómo saber el полностью, lo llamamos, ya lo venido, se puede hacer aquí,